Bueno, Jason, recibe la oportunidad de defender el arco de San Carlos en una temperatura altísima y pues lo importante para ustedes es que sacan los tres puntos. Sí, bueno, primero que todo saludarlos a toda la gente que nos ve y bueno, me tocó para lo que uno trabaja, para lo que uno se esfuerza, para lo que uno lucha y bueno, o sea, por lo que sea, me tocó defender el marco, el propio me dio la confianza y creo que lo hice de buena manera, dando seguridad en los centros ahí, bolas abajo, manejando los tiempos del partido, siento que estamos para grandes cosas y bueno, una temperatura bastante fuerte, sí, pero lo sacamos, que es lo importante, ahora seguir trabajando porque bueno, ahora viene lo más bonito que son instancias finales. ¿Se les complicó lo último, Jason? Este, sí, es un penal, tal vez no nos estaban llegando con muy, muy directo al marco, pero bueno, un penal siempre da vida y es un 2-1 que ya corta la distancia, pero creo que también les cayó muy sobre la hora y nosotros estamos manejando un muy buen partido en un clima sumamente difícil. Lo sentí con mucha confianza. Sí, bueno, creo que uno trabaja, este, cuando uno se esfuerza y trabaja, juegue o no juegue, este, las cosas salen, yo siempre entreno, este, para jugar, independientemente juegue o no, el profe toma las decisiones, yo durante las semanas me esfuerzo, me sacrifico, obviamente no le duele a veces porque uno siempre quiere jugar y uno siempre quiere mostrar lo que uno tiene, ¿no? Pero bueno, las cosas van a ir dando, siento que soy joven y estoy haciendo mis armas y creo que voy por buen camino, gracias al grupo que me apoya siempre y al profe que me dio la confianza. ¿Qué rescate de Guanacasteca? Unos jóvenes muy, con mucha personalidad para jugar, quieren buscar y poner la bola al pie, siento que no deben perder ese proceso que llevan, que puede ser que un futuro les dé ganancia y les dé mucha seguridad y, bueno, este, cómo no ganar confianza y experiencias y jugando, porque así es como se gana. La experiencia no se la regalan a usted ahí en la vuelta de la esquina, eso se gana jugando y esos muchachos van por buen camino, este, corren todo el partido, todo el partido, porque allá fue igual en San Carlos, a pesar de que el clima estaba fresco, este, corriendo en todo el partido y, bueno, rescatar, que son unos muy buenos muchachos y, y bueno, seguir trabajando porque esto es una lucha constante todos los días. Feliz regreso. Bueno, muchas gracias y a seguir trabajando.